en guatemala como otros países de la américa latina son países hermanos porque tenemos la misma raza y la misma cultura inclusive nuestros genes son los mismos gracias por compartir esta belleza estas cascadas absolutamente bellísimas de aguas musicales esta agua produce música y nosotros la escuchamos y la disfrutamos por medio de este vídeo y cesar pineda es como si fuera el director de la orquesta porque esta orquesta está dirigida por césar porque no la mandó como cuando éramos niños que nos encantaba retosar entre las aguas frías tibias o heladas hubo ocasiones en que el agua estaba completamente helada y por el placer de disfrutar y saborear el olor la vista la sensación en nuestra piel flotar en el agua sentir que a veces se nos pasaba un sorbo de agua y disfrutábamos de sabor a tierra a hierbas a todo lo que es natural este es el municipio de ipala del departamento de chiquimula en guatemala un pueblo situado al oriente de guatemala un pueblo con algunas riquezas naturales muy especiales como lo son el volcán del volcán de ipala en cuyo cráter tiene una laguna más o menos de un kilómetro cuadrado y un paisaje muy hermoso es una de las áreas protegidas en y en sus bosques pues habitan aún diferentes especies de animales como de plantas espero más adelante visitar el volcán para compartir con ustedes toda esta maravilla natural pero hoy vamos a trasladarnos a una aldea de este municipio que se llama posa de la pila que está más o menos a 10 kilómetros de distancia de acá de la cabecera municipal y está al oeste del municipio de ipala les comparto es está este paisaje está para nosotros hermosura verdad una gran bendición es para nosotros acá en el municipio porque en guatemala principalmente en el oriente se marcan las estaciones de invierno y verano y esta época es la de verano pero lo que sucede es que en los últimos años los inviernos son muy escasos casi no llueve y los ríos se han secado puedo decir en un 99% y este es un paisaje o es uno de los paisajes que se conservan aún y vamos a compartir con ustedes en este vídeo que consiste pues en mostrarles un río que nace acá en el municipio y principalmente en esta aldea la pila verdad y por lo mismo este está este río tiene algunas cosas que o se le llama pues el nombre oficial verdad del río es la posa de la pila o el balneario la posa de la pila como les digo situada más o menos a 10 kilómetros del municipio y vamos a apreciar entonces este hermoso lugar es un lugar administrado por la municipalidad la entrada es gratis es un río que que nace aquí mismo y es visitado por mucha gente de diferentes lugares en orillas o en sus orillas en el recorrido del río se puede se puede cocinar o sea quiero decir ahí hay hay hornilla le llamamos acá hornillas especiales donde se puede se puede cocinar para pues preparar almuerzo hay mucha gente que viene y prepara su comida y verdad también tienen pues un parque verdad con juegos infantiles tienen su respectivo parqueo y pues es un lugar muy especial espero pues que ustedes lo disfruten y les guste verdad bueno aquí vamos a ascender a través de estas gradas para conducirnos a la parte de arriba donde estamos el parqueo donde está el parque los juegos infantiles y poder mostrarles de arriba desde arriba un poco el panorama y acá en la parte de oriente de guatemala es la parte más seca del país y estos paisajes quizá para usted para ustedes no será tan asombroso pero pues nosotros que vivimos nuestros lugares están tan áridos pues son son bellezas naturales no así en la parte de sur norte y occidente de guatemala en donde el panorama es diferente se conservan bosques muy extensos y hay lugares turísticos maravillosos en esta parte de oriente no es acá es en la parte más árida de guatemala y guatemala y estos estos paisajes pues son que aún se conservan para nosotros son muy especiales así es que aquí es para ustedes pues para ustedes no nos sea tan impresionante pero quise compartirlo y y creo que de alguna manera les gustará así es luis elvia este este vídeo es en honor a vida compartida por todos los beneficios nosotros hemos obtenido a través de de sus tutoriales y está en honor a ustedes y dios les bendiga perdón porque no me presenté pero soy césar pineda de guatemala saludos amigos y ahí estamos césar pineda muchas gracias te damos el reconocimiento a que te gusta compartir te gusta mostrar estás orgulloso de tu comunidad y lo compartes con todos nuestros amigos de vida compartida y con nosotros gracias gracias césar pineda aquí estamos entonces iniciando este vídeo con una de las entradas a este balneario esta es una de las entradas hay un pequeño parqueo acá por el parqueo oficial está pues al al oeste de donde estamos situados en este momento en la entrada les pueden ver que hoy pues hay alguna influencia de personas pero muy mínimo ya que en estos días está haciendo mucho frío aquí está muy frío no no me he dado cuenta que como tenemos la temperatura pero pero si está haciendo mucho frío y por lo mismo no se ve mucha mucha influencia de personas y por eso mismo yo quise pues hoy venir acá y poder filmar y poder compartirles con ustedes podemos ver cómo de las rocas sale sale mucha agua y vemos que a los alrededores pues es un terreno seco verdad por mismo verano pero de la roca salen sale el agua y vemos como y vemos como pues es algo asombroso verdad al fondo escuchamos a alguna música es debido a que hay algunas actividades religiosas y y por ese motivo salen al fondo verdad en algunos momentos salen de algún tipo de de música pero es debido a a lo expuesto y pues aquí vemos esta bella música que es cultura de este gran país de guatemala disfrutemos la junto con la vista maravillosa gracias serpineda por compartir tu cultura tus emociones y tu vida esto es belleza natural de guatemala sale como fondo la música pero también sale como fondo el ruido que hace el viento hay un poco de viento y y también se escucha pues como como el viento sopla y por eso usted va a escuchar algún poco de quizá interferencia verdad pero espero lo lo disfruten y esperamos compartir con ustedes próximos videos que seguramente serán mucho más especiales que estos ok ok ahí estamos ahí estamos jajajaja está bien luis y elve saludos estamos pendientes muy bien luis esta es la la entrada una de las entradas a la colonia a esta colonia donde yo yo vivo y es una colonia situada al pie del cerro este cerro que podemos ver allá al fondo verdad se le llama el cerrito colorado y es una colonia que está allá a las orillas del del pueblo verdad del pueblo de Ipala acá en Chiquimula al oriente de Guatemala y pueblo que está pues o tiene como vecinos al municipio de San Luis Gilotepeque a San Pedro Pinola a San Manuel Chaparrón que son municipios de otro departamento del oriente de Guatemala que se llama Jalapa y al sur también está el municipio de Agua Blanca que es un municipio que pertenece a otro departamento del oriente que se llama Jutiapa Ipala es un municipio pues de mucho de mucho comercio vienen comerciantes por ejemplo los días jueves y sábado son los días de de mercado se le llama acá hay un mercado verdad que está abierto a las 24 horas aparte de supermercados que también existen en la región pero los días jueves y domingo pues tiene la característica de que vienen muchos negociantes de otros lugares y hay un espacio adquirido por la o cedido mejor dicho por la municipalidad que se usa como mercado para estos dos días en específico y ahí encuentra uno de todo verdad así mismo es un municipio en donde se siembra maíz frijol arroz y otros granos pero el el frijol de Ipala es famoso a nivel nacional es considerado el mejor frijol de Guatemala porque por su sabor es un frijol muy un sabor muy muy especial y uno que vive acá pues cuando sale a otros lugares y come frijolito se da cuenta verdad la diferencia que hay entre el frijol de Ipala y el frijol de otros de otro mundo incluso incluso de los municipios que están cercanos ya no es no es igual el frijol el sabor del frijol el sabor del frijol es diferente y y acá en este pequeño recorrido que estamos haciendo acá en esta colonia podemos ver que en las esquinas hay algunas bolsas esto sucede porque los días es lunes miércoles y viernes pasa la municipalidad tiene presta un servicio a la población que se le llama acá el tren de aseo entonces ahorita los vecinos pues ya sacaron sus bolsitas con su basurita ahí para que pase el camión recogiéndolo a eso se debe que se vean esos bultos así mismo acá podemos apreciar también lo que yo les estaba mencionando acerca del frijol aquí en esta colonia está una empacadora de hecho es la única empacadora que hay acá en 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 Ipala y pues su nombre es empacadora Ipajol verdad acá se se prepara el frijol y se en bolsa verdad al decir preparar es porque el frijol lo seleccionan bien lo limpian y en un proceso de limpieza y de envasado y luego es distribuido a los diferentes mercados de de la república verdad y como lo es repito es un frijol muy apetecible por todos los habitantes de Guatemala es el frijol más famoso verdad uno va a la ciudad capital y ah frijol de Ipala y es el más caro también verdad y acá pues tenemos esa esa bendición verdad aunque como repito en los últimos años el invierno acá es escaso y acá se hacen dos siembras una en una siembra en en mayo y la otra siembra se hace en septiembre finales ya entre finales de agosto y septiembre pero ya en los últimos años la primer cosecha la que se siembra en mayo ya casi no se da no llueve y entonces es la segunda la segunda siembra es la que la que más produce verdad y aquí pues llegamos a al final verdad de esta calle que es una de las calles verdad nada más que estoy recorriendo acá de la colonia y y vemos el cerro verdad el cerro este cerro es también en su allá en su cumbre verdad están los tanques de distribución de agua potable verdad ahí la municipalidad tiene pues construidos unos tanques a través de los cuales distribuye el agua a todo el municipio por gravedad verdad y allá al fondo podemos ver el trabajo de de los de las bardas de los muros de piedra que estoy construyendo verdad aquí vemos como la máquina trabajó todo esto y y y los cinceles verdad que ya están fueron compartidos en en video en video anterior así es Luis eh comparto esto por por porque creo que aunque para mí es común ver esto pero creo que es interesante el que podamos compartirlo con todos los amigos y y en honor este este video siempre va en honor al a tu canal al canal vida compartida verdad un saludo pues especial para ti para él y a tu familia Dios los bendiga de igual manera César Pineda recibe bendiciones y muy buenos deseos y nuestra gratitud y admiración ante este bello país bellas imágenes en donde tú has nacido en este país tú naciste en esta ciudad pasaste tu infancia jugueteando como estos niños conoces conoces cada uno de estos recovecos tal vez tu infancia tu vida tu adolescencia está mezclada con estas imágenes y al compartirla con nosotros compartes tu esencia compartes tus sentimientos tus emociones tus alegrías y nosotros que posiblemente nunca hubiéramos conocido estos bellos lugares penetramos precisamente en esas emociones tuyas de toda tu gente de tus paisanos de tus amigos de tus hermanos de tus hijos inclusive de tus ancestros tus padres tus abuelos tus tíos todos ustedes han tenido como marco para su vida estos bellos paisajes ya me la ven de llegar cada uno en su país en su ciudad tiene recuerdos de su infancia de su adolescencia y de los momentos más trascendentes de la vida Guatemala como otros países de la América Latina son países hermanos porque tenemos la misma raza y la misma cultura inclusive nuestros genes son los mismos gracias por compartir esta belleza estas cascadas absolutamente bellísimas de aguas musicales esta agua produce música y nosotros la escuchamos y la disfrutamos por medio de este video y César Pineda es como si fuera el director de la orquesta porque esta orquesta está dirigida por César porque no la mandó como cuando éramos niños que nos encantaba retozar entre las aguas frías tibias o heladas hubo ocasiones en que el agua estaba completamente helada y por el placer de disfrutar y saborear el olor la vista la sensación en nuestra piel flotar en el agua sentir que a veces se nos pasaba un sorbo de agua y disfrutábamos de ese sabor a tierra a hierbas a todo lo que es natural vemos que todavía se conserva de una manera limpia no están contaminados estos dos ríos en algunos lugares del mundo como en la India los ríos prácticamente son putrefactos llenos de suciedad y de basura de desechos en algunos países como México también nos encontramos con la tristeza de que algunos ríos han desaparecido algunos otros se han convertido algunos otros se han convertido en desechos en canales de drenaje y sin embargo nadie es responsable puesto que la civilización nos ha orillado pero si tenemos que tomar conciencia de que la belleza es mejor este gran ejemplo de limpieza de pulcritud y de amor a la naturaleza que César Pineda nos comparte desde Guatemala nos inspiran para seguir conservando lo limpio lo bello y lo natural nos platicas César Pineda que esta agua proviene de un manantial aquí están nuestras amigas las gallinas también son parte de nuestra herencia cultural en toda América Latina aquí también hay granjas hay jaulas hay campos donde pasean libremente nuestras hermanas las gallinas y los gallos les damos su alimento y nos regalan huevo quien no ha disfrutado un huevo frito cocido hermanas gallinas hermanos patos ahí están para acompañarnos en nuestra travesía por la vida son nuestros compañeros aquí vemos Guatemala al sur de México colindando con Chiapas Campeche Tabasco y Quintana Roo además con nuestra hermana República de Belice aquí vemos todas las provincias aquí está es el municipio de Hipala departamento de Chiquimula donde César Pineda nos está mandando todo este material cultural gracias a Guatemala y a César Pineda ahí estamos César Pineda gracias César por compartir tu cultura estamos contigo y con todos ustedes hermanos latinoamericanos un saludo fraternal para ti César representando a todos los habitantes del país de Guatemala nuestra hermana República la 무사 y la 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 Gracias.